15 minutos en la República Argentina vamos a mandar un saludo muy especial a la gente de Calamuchita CTV a Marcelo López y a todos en el equipo esto tiene que ver con que es un sitio en Face que todos los que pasan Santa Rosa imágenes de la naturaleza de la gente, imágenes urbanas se va a canalizar en ese sitio para que lo puedan disfrutar claro, no solamente de Santa Rosa sino de todos de los mochitas lugares por ahí que uno no conoce estaba recién, lo estábamos viendo en la página una plaza que se llamaba Piedras ¿Aquí? ¿Aca en Santa Rosa? ¿Piedras Rosa? Exactamente Está en Santa Rosa del Río Bueno, yo no la conocía es un lugar silencioso para poder ir a meditar a vos que te guste la meditación Sí, he ido, he ido ahí es un hermoso lugar, sobre todo en verano para meterse en el agua para disfrutar del río también para tomar sol y clásico en Santa Rosa del Río las Piedras Rosas Bueno, este sitio se llama Calamuchita S espacio S TV Claro, es Calamuchita espacio C S TV No, a ver S o C de casa No, S S de sol S S de sol E de Ah, de de Esteban De Esteban TV Ah, ahí está, ahora entiendo Calamuchita C TV Bueno, un saludo grande para para Marcelo López una brisante idea de Calamuchita C TV para que te puedas ver en este portal en este sitio y y y y y y y y y